Ay, otra vez, otra vez vuelvo y caigo contigo Otra vez ese mismo jueguito donde siempre me toca perder ¡Dilo al sate! Esta vez no me duele ni ha dado lo mismo Se ha acabado ese tonto capricho que en un tiempo meto a tus pies ¿Por qué? ¡Ja! Ahora ya estoy decidido, si quieres jugar también juego contigo Pero si de amor tienes ganas, te digo que no, pues no me das la gana ¡Carajo! Pasémosla rico, te ofrezco pasión pero sin compromisos Será una aventura, un amor por ratito Porque yo en tu juego no vuelvo a caer ¡No, no, no! Y después del ratito, te vas por tu lado y yo por el mío Si alguien te pregunta, tú nunca me has visto Ahora esta historia se cuenta al revés ¡Ja, ja, ja! ¡Como dice! ¡Nemesio Mames, producción Es que son tantas cosas ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Puro amor por raticos! Y si alguien te pregunta, nunca me has visto El del tallant ¡Alzate! ¡Papá! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ahora ya estoy decidido Si quieres jugar, también juego contigo Pero si de amor tienes ganas Te digo que no, pues no me da la gana ¡Ja, ja! Pasemos la rica De un fresco pasión pero sin compromisos Será una aventura, un amor por ratito Porque yo en tu juego no vuelvo a caer ¡Ja, ja, ja! Y después del ratito te vas por tu lado Y yo por el mío Si alguien te pregunta, tú nunca me has visto Ahora esta historia se cuenta al revés Ya no estoy A tus pies ¡A mucho gusto! ¡Papá! ¡Alzate! ¡Papá! ¡Gracias!